Chavales, esta sería mi calle, y nada, os quería comentar que hoy son las fiestas aquí en mi pueblo, en Almería, en Almería, elegido, España. Y nada, están tirando fuegos artificiales, un poco, un poquito aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ahí, dale crema! ¡Hala! ¡Dale crema! ¡Ahí, dale crema! Gracias por ver el video.